¿Qué es el becario? ¿Qué es el becario? ¿Qué es el becario? Porque creo que a veces pecamos de ser demasiado autocríticos y demasiado pesimistas en todo aquello que nos toca a nosotros mismos o a nuestro vecino, ¿sabes? Este es el nuevo becario. Ruti será a cargo de ti. Encantado, jefa. Jefa. Te espera una temporada movidita. Deberías ir. Ni de coña. Pensaba ponerme muy nervioso, pero tengo tanto jet lag que no me da tiempo ni a ponerme nervioso. Me acabo de levantar de una siesta absurda. Nada, tranquilo y bien contento. Estoy muchísimo mejor que esta mañana porque he descansado, me noto menos el jet lag y estoy encantadísimo de estar aquí en esta inauguración y ver la película de David, que no la he visto. Mañana se proyecta Carmina y Amén. Y nada, deseando ver cómo reacciona el público de aquí. Que está puesto tu padre muy malito. Mira, no, vente para acá. Juerga, María. Hoy es sábado. Domingo y lunes. El lunes es cuando a tu padre le ingresan la paga extraordinaria. Si damos parte ahora mismo, nos la cobramos. ¿Qué estás diciendo más? ¿Estás viendo la cabeza? Estoy muy feliz de estar aquí, básicamente. O sea, estar aquí entre amigos. Además, no sabía que venía Barciño. Me ha hecho mucha ilusión. Y Paco y David, que es una maravilla. Pues estar ahí entre estos hombres, pues está maravilloso. Y no me toques, españolazo, que te denuncio. ¡Égoros, cádime, cago el sol! Es que me he enamorado. ¿Cómo te vas a enamorar de una vasca, criatura? No te lo habrás traído a casa, ¿no? Esa tía está buscando piso piloto en Sevilla. No será piso franco. No hables de franco, que se nervan. La película ya está hecha y, por lo tanto, aquí lo único que puedes estropearlo tú es comportándote como un inútil o diciendo cualquier tontería, ¿no? Pero la película, bueno, pues sabes que allá donde ha ido, se ha ido ganando a la gente. Entonces, yo me pongo detrás de ella, que es donde debemos estar los directores, y esperando a que la gente le guste y eso te haga la vida más fácil. ¡Gracias!